Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la sartén por el mango y hoy vamos a preparar un delicioso tamal de cazuela. Los ingredientes son caldo de carne, chile guajillo, hojas de laurel, sal gruesa, cebolla, harina para tamal, sal en polvo, polvo de hornear, mantequilla al ala, ajos y carne de puerco. Y lo primero que hacemos, ya sabemos, es lavarnos muy bien las manos. Y comenzamos a fundir la mantequilla en el microondas. Aquí le vamos a poner la masa de los tamales. Aquí, en lo más bajito, vamos a poner, a mezclar la sal, el polvo y el polvo de hornear. Ya está. Un minutito, nada más en lo más bajito para que se mezcle muy bien. Y aquí vamos. Vamos a agregarle la mantequilla, la mantequilla que derretimos en el horno de microondas. Está calientita, pero no está hirviendo. Aquí vamos a agregar el caldo de la carne. La carne de puerco, la cocimos desde muy temprano. La desmenuzamos y guardamos, reservamos el caldo de la carne. Y con esto estamos formando, amasando la harina para tamal. Esto es magia. Magia, magia. Entonces, esta es la consistencia que necesitamos para nuestra masa, que está esponjadita. Y bueno, lo vamos a hacer para nuestras familias. Van a decir, ¡qué bárbaros! ¡Qué bárbara! Te tardaste todo el día. Nada. Es rápido. Engrasamos el molde con mantequilla. A mí me hace más práctico los moldes. Sí, porque todo el mundo tenemos y se puede hacer también en cazuela. El sabor es igual, pero es más práctico esto y de eso se trata, de ser muy prácticos. Entonces aquí vamos a forrar este molde. En los bordes debe estar muy grueso, así como un paio. Está la masa, pero exquisita. Saludos a Erika y a Lela Silveira, que me dijeron que les encanta la cápsula, que recortan todas las recetas del siglo de Torreón y que ya han hecho varias de las recetas y que son nuestras fans, que les encanta. Aquí estamos haciéndolo grueso, 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 grueso. Sí se nota, ¿verdad? Aquí. Ya tenemos la carne lista porque en la mañana también le adelantamos, cocimos el chile guajillo con sal gruesa, con ajo. Lo licuamos y lo colamos. Entonces ya, y la carne también la desmenuzamos. Y hicimos esto, freímos en poquito aceite la salsa del chile y luego le agregamos y luego le agregamos la carne, hirvió por 10 minutos y ya está lista para usarla. Aquí vamos a rellenar el tamal. La carnita, el guisado quedó espeso, ¿ya vieron? Espesito así, rico. Y vamos a cubrirlo. Vamos a hacer esto. Y esto es bien importante, ¿eh? Vamos a hacer así como tortitas, como gorditas, para ir cubriendo la carne. Este es así como para quedar muy bien, ¿eh? La verdad, así de invitar. Bueno, esta receta la estamos haciendo porque ya vienen los tamales a los que nos tocaron los niños en las roscas y eso. Entonces, este es para festejar a nuestros amigos y sorprender también a la familia. Aquí ya son los últimos detalles. Y vamos a terminar barnizándolo con mantequilla lala para que le dé más rico sabor. Aquí tenemos esta que está derretida. Lo vamos a untar de esta manera. Vamos a cubrirlo. Queda así de rústico, pero el sabor es exquisito, les va a encantar. Listo. Vamos a meter al horno por 50 minutos o una hora, dependiendo. ¿Listo? Vamos a hornearlo. Lo vamos a poner en el centro. Ya habíamos calentado el horno una hora. Y ya quedó listo nuestro tamal de cazuela o de refractario. Aquí lo vamos a poner por mientras. Vean qué rico que esté doradito. Listo, ya quedó el tamal de cazuela. Les recomiendo usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el mango. Gracias. 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 Gracias.